Con el teléfono, oiga ya déjate el teléfono que vamos a bailar ¡Túbalo! ¡Y esto! ¡Y esto es nuevo a los Reyes del Norte! ¡Adi! ¡Tema! ¡Pisionero de tu amor! ¡Báilalo! ¡Me encuentro pisionero de tu amor! ¡Y acusado de tus malos desprecios! ¡Me encuentro pisionero de tu amor! ¡Y acusado de tus malos desprecios! ¡Desprecios que matan mi corazón! ¡Al saber que hay una traición! ¡Desprecios que matan mi corazón! ¡Al saber que hay una traición! ¡Vaya! Ya no te voy a rogar Aunque me muera por ti No sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Ahora bien le darás El amor que fue mío Y verás que no es lo mismo Como yo te quise a ti Ahora bien le darás El amor que fue mío Y verás que no es lo mismo Como yo te quise a ti ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Contarito! Aunque no se va a mi collado Pero con ¡Los reyes del norte! ¡Sabroso! Ya no te voy a rogar Ya no te voy a rogar Aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Ahora bien le darás El amor que fue mío Y verás que no es lo mismo Como yo te quise a ti Ahora bien le darás Ahora bien le darás El amor que fue mío Y verás que no es lo mismo Como yo te quise a ti ¡Vamos! ¡Hagera, baila! ¡Bien bonito! ¡Eso! ¡Eso!